¡Vamos, estamos con el canguro del futuro! ¡Yo a canguro malo! Eso, tienen que seguir un poquito más de gasolina. ¿Ustedes lo apaguen? Está, está, está brincando como... Ok, hay que salir gasolinita al canguro. Hay que salir un poquito de gasolina al nuevo canguro. ¿Qué les quiero? Gasolina. ¡Vamos con el canguro! ¡Excelente, excelente!